Música El Chaparro se juega, no está metiéndose adelante, no tiene complicaciones, quítaselo, quítaselo, hay venido, salva a lo Jesús bendito, ayúdalo Jesús bendito, ayúdalo Jesús bendito. Para que la cuña apriente tiene que ser de los padres del charro de Amatitlade, y bueno pues vámonos entonces a jugar en un saquinete en turno, se llama Chaparro. Muchachos, se está poniendo todo lo que tiene que llevar un buen. Primer jinete que pasa hoy en Puebla, ándele muchachos, bienvenido a el Junior de Morelos y el aplauso, ahí está, y el aplauso del público maravilloso. Después el charro, viene muchachos, ahí viene el aplauso, que se oiga bonito. Venga, póngale las palmas a Chema Díaz, señoras y señores, ya tencigo, venga, el aplauso mis amigos para el día. Preparados por tu santísima protección, así sea, amén, amén. Que venga el aplauso mis amigos y que venga la diana, así arrancamos en esta noche. De la Singapuría, en realidad llega el baquero con Celtica de misión Jalentilla, Chaparro arriba, se presentó... ¡Siempre está en todo! ¡A la firma que por ahora es el que hace la salida! ¡Y este todo bonito también está en la puerta! ¡La montaña maldita es bonita! ¡Limpia, silla, dentro del malo! ¡El chaparro se cruza! ¡No está metiéndose adelante! ¡No entiendo obligaciones! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Hay peligro! ¡Sálvalo Jesús bendito! ¡Ayuda a lo Jesús bendito! ¡Ayuda a lo Jesús bendito! ¡Aplausos al bandero y al jinete! ¡Venga el aplauso, que se oiga! ¡Venga el aplauso! ¡No eres algo! ¡Ándale, chaparro! ¡Qué chugada! ¡Enhorabuedecerle al licenciado a dar el premio ¿Quién se lleva los mil del águila? ¡Vámonos entonces con Tama Rural! ¡Vámonos! ¡Venotros y señores! ¡Encora! ¡Aprovechemos la estrella! ¡Aprovechemos la estrella! ¡Aprovechemos la estrella! ¡No tienes su cabeza, pero! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Y aquí está la de la ventana! ¡Fuerta la vuelta! ¡La estrella se va! ¡Anda asustiando! ¡Lo haces pelado! ¡Cuidado! ¡No estás pisando! ¡Muévate! ¡Ruédate! ¡Ruédate! ¡Mucho peligro! ¡Ayuda a lo Jesús! ¡Ayuda a lo Jesús! ¡Mucho peligro! ¡Listo! ¡Junior de Boquerón que regresa a las andadas! ¡Regresa! ¡Últimas de 20 para 4 baros! ¡En el hombre que no! ¡Listo muchachos! ¡Listo! ¡Listo! ¡La luz se puso al verde! ¡La luz se puso al verde! ¡Listo por ahí! ¡Cuidado! 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 ¡No! 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 ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Valda! ¡Valda, falta! ¡Valda, falta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡La caeta! ¡La cintura! ¡La alegancha! ¡A esta banducha! ¡Provelo! ¡Le tocan a Dios! ¡Los naves ciegas y adelante! ¡La cintura! ¡Elasticidad! ¡Cuando del cinturón del aire! ¡Aquí está! ¡Espermética! ¡No se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Está quedando esta campaña! ¡Viva! ¡La bolso perdió el ritmo! ¡Ahí demás! ¡Vámonos con el brazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Contenta la gente! ¡Vámonos! Entonces, vamos Entãoce, Carolina ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Falta! 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 ¡Conecó la vuelta, intentó la vuelta, Motona se cayó, el junior de la Morena! Goña Cortés, 500 pesos, Ángel Cruz Pérez, 500 pesos, Edilberto Cruz. Y ahí le va por el Chamuco de Tewi. Y ahí le va por el Chamuco de Tewi. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. ¡Volta! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! Armando Aguilar. Aguilar. Salomón. Aguilar. ¡Hombre apunta! El hombre prepara, el hombre junta dice, ya lo buscó, ya lo midió, ya lo casó. Ya lo buscó, ya lo midió, ya lo casó. ¡Vuelta! ¡Vuelta que por él ese ahí está el charro antiguo pa' ya como gato! El reparo de largo, el charro le mete a fiesta la pinza y aquí está el de todo. Siente el castigo arriba, cuidado, se va, se queda. ¡Vuelta, le vamos, que le hace poco, es el charro de Matipiárez! ¡Vámonos! ¡Han tocado tierra! Quería Carlos hace rato, ya le tocaron. Allá está, dale una vez 20 y acaba la mitad. ¡Vámonos con trama rurales de El Puente! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta que por él ese aquí está! ¡Vámonos con trama rurales de El Puente! ¡Vuelta! 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 ¡ Gracias por ver el video.